qué tal pandilla hoy les traigo los últimos detalles que me comentaron directamente en el stand itálica en el sim 2016 sobre estos dos modelos que han causado tanto revuelo y una de las preguntas que más me hicieron era respecto a los precios entonces vámonos primero con la vortex 650 nombre que recibió en méxico ya que este modelo de london lo pueden encontrar con el nombre el x 650 una moto que monta el mismo motor de la bmw gs 650 el cual es de inyección y refrigerado por líquido el precio que me comentaron que tendrá esta moto es de 99 mil pesos y ese precio queda como el de lanzamiento me parece que podría ser una buena opción de compra en base a todas sus especificaciones tomando en cuenta que ya es un motor probado unos frenos firmados por nissim y la incorporación de llantas pirelli se pondrá en venta el mes de diciembre de este año no me confirmaron si a principios o finales pero si me adelantaron que estará de venta solo en liverpool cosa que era de esperarse puesto que lo mismo pasó con la rt 250 y la voltium y ya la puedes ver en esta tienda departamental desde la semana anterior sobre la vortex 300 también me mencionaron el precio el cual será de 77 mil pesos y que de igual manera se pondrá en venta en diciembre de este año en la misma tienda departamental algo de lo que se puede destacar en esta moto es que su motor es el mismo que usa la kawasaki k lx 300 el cual es carburado y refrigerado por líquido pues ahí tienen chavos los últimos datos de estos modelos de itálica que se vienen para diciembre al parecer pintan bastante bien y va a estar interesante poder hacer las pruebas y reviews de estas apuestas de la marca a un segmento diferente del que ya nos tenían acostumbrados pero me gustaría saber tú qué piensas de estos modelos crees que puedan cambiar el rumbo de la marca a partir de ahora deja en la caja de comentarios tu opinión al respecto por mi parte es todo como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros hasta el próximo vídeo express